Cuando yo era chico, que no hace mucho, soy extremadamente joven, la enfermedad más tremenda no era el salampión, ni la papera, ni el sida, ni la lepra. Cuando yo era chico, la enfermedad más tremenda la contagiaban las mujeres. Era una enfermedad terrible, se llamaba piojos. No había antídoto, no había cura. Se decía en mi colegio que las mujeres tenían más porque tenían más lugar donde vivir. Los varones teníamos menos cabello, por consecuencia teníamos menos piojos. Pero que te dijeran en el colegio piojoso era uno de los peores insultos. Y además no se podía ocultar, porque aunque te rascabas así, tratabas de no rascarte ante el maestro cuando nuestras madres, que tenían un detector de piojos, a las niñas le pasaban un peine fino así y lo que quedaba era piojos o mugre, pero eso no era del cabello. Y a los varones, nosotros éramos cuatro varones, mamá decía, tenés algo que te camina, algo te camina. No, mamá, no, 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 a lo mejor son pulgas y estás confundida. No, eran piojos. Y entonces a los varones nos rapaban la cabeza. Y al otro día íbamos bien rapados y eso era como tener un cartel, sí, soy piojoso. Nadie tocaba a un piojoso. Y a mí me ha tocado ir rapado. Mi propio hermano mayor me rapó la cabeza, porque era vergüenza ir al peluquero también, decir, cortéle bien cortito porque tiene habitantes. Y ese día, cuando me tocó ir al colegio, digo, de esa manera yo aprendí que la necesidad de ser tocado, que algún día yo lo prediqué aquí en un mensaje llamado los intocables, pero este mensaje se llama infectados, que es totalmente diferente a ser intocable. En cierta ocasión les llevaban niños para que Jesús los tocara. Yo creo que lean conmigo ese episodio que a veces leemos en tantas ocasiones, esencialmente cuando bendecimos a los niños, pero a veces lo tomamos este como un versículo de cabecera, de rutina, pero tiene encerrado varias cosas extraordinarias para aquellos que en alguna ocasión nos hemos sentido piojosos. Marcos, capítulo 10, versículo 13, San Marcos, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Versículo 16 dice lo siguiente, Uno ve este versículo, digo, insisto, como casi algo rutinario, algo normal, de que vienen, le traen los niños, los discípulos se molestan porque los niños parece que siempre están molestando, y Jesús les dice, no, déjenme en que los toque. ¿Qué es lo que quieren todos los niños? Cuando yo llevo mis niños más pequeños a Disney, ellos no quieren un pase libre para la montaña rusa, ellos no quieren repetir un juego, ellos quieren que Mickey los toque. Tócame, 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 y sea Mickey, sea el príncipe de Persia, sea quien sea, tócame, todos los niños quieren que ese muñeco los toque. La necesidad de ser tocados la tenemos desde niños, y luego cuando somos grandes ya nos tocamos un poco menos. Los psicólogos han descubierto que las personas que son tocadas con una palmada, o alguien les toca la mano, que son tocadas, tienden a vivir más tiempo, tienden a ser más longevos, porque son tocados varias veces al día, está comprobado, no es una locura que se me ocurre a mí. Y también comprobaron que los matrimonios, cuando hablan y conservan mucha distancia, aún dentro de la sala o del comedor, y no están cerca como cuando eran más novios, o cuando eran novios cuando estaban recién casados, esos matrimonios tienen muchas posibilidades de estar insatisfechos en su pareja, y por consecuencia muchas posibilidades de divorciarse. Entonces se aconsejan que los matrimonios, cuando empiecen a tener cierta crisis, se empiecen a acercar uno más del otro. Yo sé que hay mujeres acá que dicen, sí, pero pagaría porque él se lave los dientes más seguido, y me acercaría. Pero solemos a veces tener tanta confianza con nuestro cónyuge, que simplemente hablamos de lejos. Hiciste tal cosa, sí, llevaste a los niños, ok, y no nos acercamos. Y hay de las parejas que ya no se tocan, no en tema de intimidad, a tocarse, digo, de acariciar su cabello, a tocarse la mano, a caminar por la calle e ir tomados de la mano. Ella le dice, antes me tomabas de la mano cuando éramos novios, y él dice, pero ahora no te vas a perder, ya sabes dónde vivimos. ¿No? La Biblia narra un episodio en que un leproso se acercó a Jesús, hincó las rodillas y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Yo no voy a hablar de la lepra, o voy a hablar de otros tipos de lepra. Pero a mí me sorprende que el leproso dijo, si quieres, puedes limpiarme. El padre de un muchacho endemoniado se acercó a Jesús y le dijo, si puedes, libera a mi hijo. O sea que el leproso no dudaba que Jesús sí lo podía hacer. Voy a decirlo otra vez. El papá del muchacho endemoniado dijo, si puedes hacer algo, hazlo. Sin embargo, el leproso sincó y dijo, si quieres. Porque aún sabiendo que podía, el leproso se sintía indigno del toque de Jesús. Y dijo, si no quieres, no me vas a tocar. Pero yo insisto, hoy no quiero hablar de lepra, que es una de las peores enfermedades de aquel tiempo. Hoy tiene más cura, hoy tiene mayor tratamiento para esta patología. Yo quiero hablar de otros tipos de lepra de este principio de siglo. Una madre se entera de que su hijo tiene SIDA. La historia es verídica, por cierto, y no daré ningún nombre. Se entera que su hijo mayor tiene SIDA y ella se niega a ver la realidad. Y entonces prefiere que su hijo tenga cáncer antes que SIDA. Y cuando le preguntan de qué está enfermo el hijo, por qué está enflaqueciendo, por qué su rostro está cambiando, dice, tiene un cáncer. No tiene cáncer, tiene SIDA. Es portador, positivo. Y entonces la madre se niega a ver la realidad. No solo eso, sino que su hijo, cuando ve que su madre no quiere ver que él está enfermo, decide autointernarse en un hospital. Y decide morir solo porque no quiere avergonzar a su madre. Ese muchacho falleció. Enfermo, enfermo, obviamente, por lo que lo atañaba, por lo que lo afectaba. Pero más enfermo todavía del alma porque no pudo tener un toque de su madre. Un toque de la mano de quien le trajo la vida, de quien la trajo a este mundo. Por eso digo, cuando uno habla de los leprosos, uno imagina, wow, qué tremenda enfermedad. Pero el mundo está necesitado de gente que las toquen y no necesariamente porque tengan SIDA o lepra. Hay gente que ha perdido sus matrimonios, gente que se ha divorciado y ha perdido lo que significa tener un toque. Y nosotros no los tocamos porque somos religiosos y entonces pensamos que no tenemos la necesidad de tocarlos. Yo creo que la peor lepra que nos puede agarrar hoy en día es creernos que afuera están los mundanos, que afuera están los inconversos y nosotros tenemos que guardarnos en cuarentena. Yo quisiera guardar en cuarentena a mi hijo mayor, por ejemplo, al de 16 años. Yo cuando veo que algunas muchachas andan en derredor como león rugiente buscándolo para devorar. Yo tengo ganas de colocarle un cartel que diga, si estás buscando sexo fácil, si estás buscando una relación rápida, si estás consumiendo algún estupefaciente, mantente alejado de mí hasta que tenga 45 años. Me gustaría colgarle ese cartel. Pero no puedo. No puedo meter a mis hijos en cuarentena porque viven en un mundo real. No puedo meter a la iglesia en cuarentena. Yo provengo de una iglesia tradicional, legalista, donde éramos 20 en cuarentena hasta que Cristo venga. Y estábamos ahí. Y cuando entraba un 21 se lo miraba si era pecador o no. Y si era muy pecador, afuera. Porque acá estamos en cuarentena para no contagiarnos con los infectados de afuera, con los leprosos de afuera. Y entonces nos vigilamos el uno al otro. Era una suerte de la Alemania nazi, donde cualquiera en cualquier momento podía ir a la cámara de gas y ser muerto en el instante. Los días de Santa Cena eran días terroríficos, no eran días de celebración. Hoy llega el momento de la Santa Cena. No coma y beba a juicio para sí, decía. Y entonces estábamos con el pan así, porque había un testimonio dando vuelta que una mujer estaba en pecado y se le atragantó el pan y la sacaron dura para afuera. Entonces estaban con el pan así, no lo comen, no lo comen. Y muchos de nosotros, confieso, hemos dicho amén y la hemos guardado en el bolsillo para no morir. Teníamos terror, pánico, que no es el temor de Dios. El temor de Dios es lo que nos atrae hacia Él. No estoy comparándonos con un animal, pero yo tengo una perrita que hemos traído de Argentina. La tenemos hace 10 años, 11 años. Y yo le digo, ¡Prisa! ¡Rápido aquí! Y ella tiene un temor, porque sabe que yo soy su amo y cuando hace algún lío le digo, ¡Prisa! ¡Aquí! Y el temor hace que ella baje las orejas y se acerque hacia mí. El temor hace que se acerque. Nunca el temor hace que se aleje. Cuando Dios nos dice, ¡Siervo mío! Aún cuando estemos en crisis o le hayamos fallado, eso nos tiene que atraer a su presencia. Por eso siempre digo, ustedes no decidan cuándo levantarse de la mesa. No decidan cuándo renunciar. No decidan cuándo, Señor, bajo los brazos. Dios dice, yo me empeciné con tu vida y no te dejo hasta que no te haya bendecido. Yo sé que estás en crisis, yo sé que estás en pecado, yo sé que te has ensuciado, pero mi gracia, mi gracia es abundante. Y cuando te perdoné por los pecados del pasado, también te perdoné por los pecados que sabías que ibas a hacer. ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme, ¡Amén! ¡Aleluya! Ahora, imagínense en un médico que diga, hoy vinieron un montón de infectados a la clínica y gracias a Dios no toqué ninguno. Había un montón de enfermos pero me cuidé, no toqué ninguno. Mandé a las enfermeras que los atendieran. Y así va pasando los días de un médico, sería una locura. El médico tiene que, inclusive, estar tocando a los enfermos y si aún a riesgo de infectarse, ahí está él. Por alguna razón nos volvemos religiosos. Y me pongo en primer lugar porque alguna vez lo fui y dejamos de predicar. Olvidamos que ese episodio, cuando la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Díganme, ¡Amén! No, 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 no. ¿Cuántos tienen hambre por el Espíritu Santo? Díganme, ¡Amén! Y ahora, ¿cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? ¡Amén! Ahora, cuando reciban el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos, digan conmigo, testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Jerusalén tipifica tu entorno más inmediato, donde vives. Viene el Espíritu Santo e inmediatamente tu esposo empieza a notar un cambio en ti. Antes no hacías la comida, ahora la haces. Antes tratabas a tu marido como un dios pagano, quemabas cosas para él. Ahora no quemas más la comida, ¿no? Antes tú maltratabas a tu mujer. ¡Ah, hiciste tal cosa! Ahora es un hombre amable, caballero, que no pierde hombría por ser caballero, abrir la puerta, correr la silla. Y la mujer dice, ¿qué le pasa al bestia este? Y tardó temprano, descubre de que ese hombre ha recibido el Espíritu Santo para ser testigo. ¿En dónde? En donde él vive, en Jerusalén. Donde él vive. Yo no creo en los misioneros que son un desastre en la casa y quieren que Dios los mande a las naciones. Yo no creo en esos hombres que se pelean con la mujer, maltratan a los hijos, no trabajan nunca. Es que yo tengo la carga por Burkina Faso. Tu abuela, Burkina Faso, tú tienes la carga por tus hijos primero. Porque hay gente así, ore por mí, que Dios me manda a las naciones. Hace seis meses no trabajo, debe ser que Dios me manda a las naciones. No. Tú primero eres testigo con tu testimonio en lo que te rodea, en tu trabajo, en tu empresa. Cuando Dios te llama a trabajar para él, tienen que llorar tus jefes porque tú renuncias. Y no decir, se fue el clavo este, gloria a Dios, se fue el evangélico. El profesor tiene que decirte, ¿cómo que te vas de misionero? Si tienes las mejores notas. No decir, y sí, se ve que su corazón no estaba acá, porque todo F tenía. Nunca, nunca estudiaba las materias más. Es que el Señor me llamó al coro. No. Dios no llama gente al coro y es un vago en lo que hace. Dios llama a gente ocupada, ¿sí? Entonces, Dios nos da poder, el Espíritu Santo, para que seamos testigos, ¿en dónde? En Jerusalén primero, en nuestra casa. Luego en Judea. Judea tipifica la religión organizada. Empezamos a ser testigos en la iglesia. Una iglesia que podía ser una iglesia muerta. Un grupo de huesos secos se transforma en un ejército. Judea tipifica la religión organizada, el materialismo. Y ahí empezamos nosotros a hacernos oír. Ayer estuve en Enlace, como les dije. Estaba en Dallas. Y todos los pastores me decían, ¿en serio lo que está pasando en la catedral? ¿Qué está pasando en la catedral? Y los que más se animan me dicen, ¿pero ustedes no eran reformados? Le digo, no sé, pero se reformaron todos. ¿Y qué son ustedes? No sé, pero la presencia de Dios llega. Es que estamos siendo testigos y tocando a gente que está leprosa, a gente que nadie toca, a gente que no siente la presencia de Dios. La gloria de Dios la toca. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Amén. En Samaria, Samaria tipifica el odio racial. Judíos y samaritanos no se daban. Y Jesús dice, cuando reciban poder, ustedes serán testigos. En Jerusalén, ¿dónde viven? En Judea y en Samaria. Samaria tipifica el odio racial. Y no es una novedad que muchos de nosotros como hispanos hemos sido tenidos en poco durante mucho tiempo. ¿Puede venir algo bueno de los hispanos? Éramos un grupo étnico, un grupo de personas que no sabíamos comportarnos, que no entendíamos las leyes, que hacíamos siempre la trampa. Así fue visto durante muchos años el hispano en este país. Y yo creo que gracias a eso es que Dios dice, aquellos que despreciaron los sabios, se los voy a dar a estos pequeños, para que la unción, el avivamiento venga por ellos. En Samaria, hoy el mover de Dios viene a través de la iglesia. Que alguien me dé un aplauso más grande que ese, por favor, diga. Yo lo creo. ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Con estos hispanos, mexicanos, colombianos, argentinos, dominicanos, con gente de todas las naciones, Dios empieza a mover del cual está hablando todo el continente. Y a mí me fascina eso. Estamos tocando sitios que Dios nos permite tocar. No sé si alguna vez entraron a una tienda de objetos caros. Esas tiendas donde hay muchos regalos. Aquí no suele haber mucho, pero una vez fuimos con mi esposa a un sitio donde había jarrones muy importantes. Yo sugiero que ninguno de nosotros hispanos llevemos a nuestros hijitos a esos sitios. Porque lo que rompe es un jarrón chino, ming, que vas a tener que dejar tus hijos hipotecados, es decir, ¿se lo dejo? En cinco años lo paso a buscar. Son cosas carísimas. No es entrar a arroz. Son sitios caros, objetos caros. Y está lleno de carteles que dicen no tocar. Si está interesado, llame al vendedor, pregunte, no toque. Porque todo es caro y uno puede romper a veces elementos de precisión. La diferencia con la tienda de Dios es que está lleno de carteles que Dios dice tócame, toca, quiero que toques, quiero que toques. A lo sumo habrá un cartel que dirá, este vale tanto como mi hijo. ¿Valorarás a quienes rosas todos los días? Porque tú tocas a gente toda la semana. Tú tocas a tu jefe, tú tocas a compañeros de trabajo, tal vez no literalmente, pero los tocas con tu vida, los rosas. Y ellos sabrán que tuvieron la oportunidad de tocar a un hijo de Dios. Tony Campolo es un predicador que suele venir aquí a la iglesia Anglo por las mañanas, va a estar dentro de poco. Y él cuenta que cierta vez en Hawái, por el tema del yerlach, el cambio de horario de venir de otra nación, a las 3 de la mañana no podía dormir y sale a buscar un bar abierto para comer algo. Y llega a las 3.15 de la madrugada a un bar que estaba abierto a las 24 horas, donde de pronto todo el bar se llena de prostitutas, ahí en Hawái. Pero él siguió tomando su café y comiendo algo, estaba desvelado. Y escucha, no puede evitar oír la conversación de estas mujeres que viven brindándole favores sexuales a los hombres, que dice una de ellas, mañana es mi cumpleaños. Y otra le dice, ¿y qué quieres, que te festejemos también el cumpleañitos? No, no, no pretendo eso, le dice la otra. Se llamaba Agnes. No, no pretendo que nadie me festeje el cumpleaños. Y el predicador lo oyó. Y entonces cuando las prostitutas se despiden entre ellas y cada una se va a trabajar o a lo que sea, Tony Campolo, este predicador, le dice al que está atendiendo la mesa en el bar, le dice, ¿conoces a esas mujeres? Oh, sí, vienen aquí, es su sitio de cabecera, de aquí salen. Ok, quiero mañana festejarle el cumpleaños a esa muchacha que mañana va a cumplir. Y el hombre del bar se empezó a reír, dice, es que nadie le festeja el cumpleaños. Yo sí. ¿Mañana a esta hora vienen? ¿Estás seguro que ellas vienen mañana a esta hora? Sí. Bueno, yo quiero que preparemos un pastel, yo lo voy a pagar y vamos a festejarle el cumpleaños. Al día siguiente, a las 3 de la madrugada, ahí estaba el predicador, Tony Campolo, esperando a las prostitutas que llegan todas, pero a diferencia que esta vez había un pastel esperando a la cumpleañera. Y cuando la mujer ve el pastel, no lo puede creer, dice, tiene que ser una broma de mal gusto. Y Campolo le dice, no, no es una broma, quiero festejarle el cumpleaños. Y ella dice, nunca en mi vida me festejaron el cumpleaños, me abandonaron cuando niña, me dediqué a la prostitución cuando joven, nunca en mi vida me festejaron el cumpleaños. Y empezó a llorar. Le dice, no se molesta si me llevo este pastel y me lo llevo al departamento, quiero sacarle fotos, quiero mostrarle con quien vivo que alguien pensó en mí. Y él dice, no, puedes hacer lo que quieras. Y esta mujer se llevó el pastel y entonces Campolo dice, ¿por qué no oramos? Le dice a las prostitutas, por vuestra amiga. Vamos a orar para que Dios la bendiga. Y ora, Padre, yo te pido que la toques, que la bendiga, que este toque al corazón, no quede ahí solamente, sino que tú también toques el espíritu de esta mujer. Y el hombre del bar le dice, hey, hey, usted me engañó. Usted no me dijo que era predicador, no me dijo que era pastor. Y él dijo, pero es que no hacía falta. Y entonces el hombre le dice, pero el del bar, pero ¿qué clase de pastor es usted? ¿A qué iglesia pertenece? Y Tony Campolo le responde, a una iglesia que le festeja el cumpleaños a las prostitutas a las 3.15 de la mañana. Y el hombre del bar dice, no existe una iglesia así. Si existiera, yo me uniría a esa iglesia. No existe ese tipo de iglesia. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros nos uniríamos a una iglesia así? Una iglesia que toca leprosos, una iglesia que festeja cumpleaños a las prostitutas a las 3.15 de la mañana. Una iglesia que va a donde la gente no puede cambiar de vida y le decimos, sí, hay esperanza. Sí hay lugar en la catedral para que tú también sientas la misma presencia que yo siento. La misma gloria, no me la puedo callar. Yo estoy regalando gracia. ¿Saben lo que hace diferente a esta iglesia de cualquier otro grupo humano? No hablo de otras iglesias, digo, ¿saben lo que hace diferente a la iglesia de Cristo de un grupo político? Que hacemos el bien a los demás. No, porque a lo mejor en eso nos gana el catolicismo, la Cruz Roja en algunos países, el ejército de salvación, el Estado. Hay celebridades de Hollywood, como Brad Pitt, como Angelina Jolie, que van por el mundo repartiendo dólares y millones, mucho más que nosotros. Hay mucha gente que da mucho más que nosotros. Eso no nos hace diferentes. Que somos santos, no somos santos, somos infectados, por eso estamos aquí. ¿Qué nos hace diferente? Que aquí la gente encuentra gracia, encuentra que se toca a los leprosos. Ahora, Jesús sí toca a este hombre, dice la Biblia. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. El pecado no es lo único contagioso. Hay una santa infección que nosotros tenemos. Hay algo que se extiende como un catarro. Hay algo que se extiende como una gripa que tenemos nosotros, que es la gracia de Dios. Es una santa infección. Donde yo voy, infecto a alguien. O le regalo un libro, o le hablo de Dios, o le sonrío. O me dicen, hay algo diferente en usted. Algunos me dicen, hay un aura, hay como una energía. A mí no me importa cómo le llamen, yo no le doy una clase de lo que es la unción. Yo le digo, no importa, es que yo tengo a Cristo en el corazón. Yo voy infectando, como alguien que está enfermo, pero es una santa infección. Voy contagiando. Porque yo estoy alegre, porque yo estoy feliz y voy infectando la vida. Entonces dice, este tipo tiene algo diferente. Mundanos, inconversos, este tipo tiene algo, no sé qué, pero tiene algo diferente, porque no solo el pecado es contagioso. Jesús usó la levadura, la metáfora de la levadura, o la parábola de la levadura en dos ocasiones. Y a nosotros, a los religiosos, les gusta solo una de esas metáforas. Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Y entonces los legalistas dicen, viste, hay que guardarse del mundo, porque como una levadura se te mete el mundo. Pero luego el Señor dijo, ¿a qué compararéis el reino de Dios semejante a una mujer que mete, que esconde levadura en medio de la harina? Esconder levadura en la harina es utópico, porque tarde o temprano observa, mantente en observación, y eso se va a transformar en algo gigantesco. No se puede esconder la levadura en la harina. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en la Catedral de Cristal. Somos un pequeño grupito, no le quiero hacer chismerío santo, pero otro día un pastor de acá del área me decía, yo nunca me hubiese sentido amenazado por la Catedral de Cristal, porque para mí era un museo. Y ahora todo el mundo está diciendo, me voy a la Catedral. Hay algo en la Catedral. La gloria está en la Catedral. Es un poquito de levadura metido en el medio de la masa. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo quieren? Díganme, amén. Levadura. Ahora, yo tengo dos cosas para decirles muy puntuales. Primero, regalen gracia. Salgan a las calles. No tienen que hacerlo acá adentro, porque aquí tenemos gente que lo hace. Nosotros no estamos buscando gente para adentro, sino gente para que salga afuera. Oigan lo que les voy a decir. ¿Pueden poner las manos así, como si fueran a recibir un regalo? Así, miren. Con la unción que Dios me ha dado y conforme Él me ha enviado. Yo te comisiono ahora para que salgas y vayas a los hospitales e impongas las manos y los enfermos sanen. Para que ores por los endemoniados y los demonios se sujeten y la gente quede libre. Te comisiono para que impongas las manos en las cafeterías, en los restaurantes. Que vayas a ese sitio y visites al enfermo terminal. Te comisiono como pastor y líder de esta congregación, para que llegues y toques a tu ser querido y esa persona empiece a cambiar. Comisiono ahora para que vayan, para que reprendan demonios, para que liberen a los cautivos, para que liberen a los oprimidos. Te comisiono para que este sea un ejército de muchos, miles, cientos de miles de ungidos. Que vayan donde nadie va, a los sitios más oscuros. Los jóvenes los comisiono para que sean luz donde hay tinieblas, sal donde hay sin sabor, para que ustedes permeen la sociedad. Los comisiono para que transformen la sociedad. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. No se pongan a imponer manos acá adentro, vayan a impongan afuera, vayan al hospital y oren. Se van a sorprender. Los discípulos dijeron, Jesús, hasta los demonios se los sujetan. Y Jesús les dijo, no se sorprendan por eso, para eso los comisioné. Es que oramos por los enfermos y se sanan. Así funciona. Comienza un mover de Dios en la catedral donde esta gente, ustedes, van a sanar enfermos. Acuérdense, lo tienen que creer si no, no va a ocurrir. Van a sanar enfermos. ¿Me oyeron? Díganme amén. Esperá un amén más efusivo. Van a sanar enfermos. Van a liberar endemoniados. Es que yo no sé cómo se trata un endemoniado. Se lo echa fuera y punto, como matar un mosquito. Se lo echa fuera. Y si dice, es que nosotros somos diez. Cállate la boca. Fuera, que yo me congrego en la catedral. Y la unción de Dios está sobre mí. La gloria de Dios está sobre mí. ¡Aleluya! Algo está ocurriendo hoy. Algo está ocurriendo en la catedral. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!